Hay un libro semi-escondido entre los profetas del antiguo pacto llamado Ajeo. Pueden ir buscándolo los que tengan Biblia, Ajeo con H. Algunos no sospechaban que Ajeo estaba en la Biblia, pero ahí está Ajeo. No le digo la página porque varía conforme las revisiones de la Biblia. Pero Ajeo es un libro que básicamente es una lección de cómo conseguir y mantener el favor de Dios en nuestras vidas. Y la Biblia relata un incidente extraordinario en Ajeo de todo un pueblo, de toda una gran congregación, que en cierta ocasión pierde el favor de Dios, pero lo sorprendente es que después lo recupera. Es lo que más me gusta de este mensaje, porque más allá de perderlo, que vamos a pasar unos minutos sobrevolar, de cómo lo perdieron, me encanta ver cómo recuperaron el favor de Dios. Y este mensaje va para los que hoy llegaron diciendo, Pastor, yo siento que mi vida pegó un giro de 180 grados. Venía bien y ahora estoy viviendo semanas de oscuridad, en cualquier área. Les hablo a los que dicen, por alguna razón me va mal en los sentimientos, fracaso en todo, me enamoro siempre de los hombres equivocados, siempre. Así que estoy considerando que me voy a quedar soltera o me compro un perro o Dios me trae su favor. Les hablo a los que dicen, Pastor, yo era un increíble para los negocios. Todo lo que emprendía prosperaba, podía fabricar lo que sea y tenía la unción de Dios y el favor. Pero desde hace un tiempo algo ocurrió, hubo un crack, hubo algo que cambió mi destino y hoy todo lo que hago siento que no tengo la bendición de Dios. No vivo en pecado, menos que recuerde, no estoy haciendo algo incorrecto, pero siento que la mano de Dios no está sobre mí. La Biblia narra en Ajeo capítulo 1, versículo 2. Ajeo capítulo 1, versículo 2, da la razón por la cual este pueblo perdió el favor de Dios. Dice, así dice el Señor Todopoderoso. Yo se los voy a leer en una versión más popular. Este pueblo alega, dice, que todavía no es momento para construir la casa del Señor. Presten atención. ¿Acaso es el momento apropiado? Pregunta Dios a través de su profeta. Para que ustedes residan, vivan en casas techadas y mi propia casa está en ruinas. Dice otra versión, ¿Acaso es tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y mi casa está desierta? La Biblia narra que 68 años después, mírenme, présteme la atención por favor, 68 años después de que el templo de Salomón fue destruido, esto ocurre cuando esta palabra es dada, habían pasado 68 años. Cuando el templo de Salomón fue destruido, ellos dijeron, vamos a levantar un nuevo templo. Y al principio la Biblia dice que ellos pusieron los cimientos, estaban encantados con la idea, querían construir, pero en un momento se desmotivaron. Bajaron los brazos y no construyeron más la casa de Dios. En su defecto se construyeron sus propias casas. Y en vez de construir para Dios, construyeron para sí. Entonces Dios un día enojado habla a través de Ageo y le dice, A ver, ¿cómo puede ser que mi casa, la casa mía está en ruinas y ustedes tienen las mejores casas, casas de fin de semana, tienen autos últimos modelos y mi casa se cae a pedazos? Dios está enojado. Este es el mismo Dios que escribe en la pared de Belsasar. Es el Dios que hace que Ananías y Zafira caigan fulminados por mentirle al Espíritu Santo. Es el Dios que yo conozco también, el Dios peligroso. El Dios que dice, no puedes jugar, yo no tengo nada en que tengas tu casa. No dice la Biblia, qué mal que tienen casas. Dice, ¿tú le parece que sea el tiempo de tener sus propias casas, mientras que mi casa está en ruinas? Por alguna curiosa razón, el pueblo había dicho, construyamos unas lindas casas, unas lindas cabañas. Había madera, había cedros finísimos que habían traído de la montaña y dijeron, bueno, si no sobra, construyamos una casa de fin de semana. Y la casa estaba en ruinas. No había templo para adorar al Señor. A mí me sonó muy conocido cuando leí esto. Y dije, ¿cómo puede ser que haya gente que prime lo personal por encima de lo que Dios le manda hacer? Dios no es un Dios egoísta, yo creo en un Dios que prospera, en un Dios que quiere que nos vaya bien, pero en su momento, cuando Dios dice, este es el momento. Ahora usted dice, ¿y qué templo estamos construyendo hoy? ¿Qué templo construimos? Y la Biblia dice en Corintios 6, 19, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, ¿ignoráis que el templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no son de ustedes? ¿Cuál es el templo del Espíritu? Este es el templo que estamos construyendo hoy. ¿Me siguen, sí o no? Y el Señor dice, así como en su momento hubo gente que subestimó construir el templo de Dios, hoy esta palabra es más fresca que nunca, nos está diciendo qué templo estamos construyendo. Porque uno puede construir egoístamente. ¿Quieren que les diga algo más? Algo que me sorprendió, quizás los teólogos lo sabían, yo lo acabo de descubrir. La Biblia dice que lo peor fue que ellos usaron la madera almacenada que era para construir el templo, para construir sus casas. O sea, en vez de ir a buscarse su propia madera, dijeron, ya que no vamos a construir nada para Dios, usemos esa madera para nosotros y hagamos casa. El cedro almacenado, el cedro finísimo, lo usaron para construir sus propios hogares. Y a mí me sorprende porque de pronto veo que, por alguna curiosa razón, la gente perdió el foco. Pensaron que esto era un negocio, que esto era algo personal. Déjenme que lo traslade al día de hoy. Uno puede venir a la iglesia de dos maneras. Pensando que esto lo recibimos por gracia y tenemos la responsabilidad del reino y de predicar. O podemos venir a la iglesia a construir nuestra propia casa, egoístamente. Pastor, bendiga, complejo de oveja o síndrome de oveja. Bendígame, ungeme, oreme, desme, múnjame, sáneme. Podemos mirar egoístamente y venir a la iglesia diciendo yo quiero construir para mí. Y no pensar que además tenemos una responsabilidad que cada asiento vacío de la iglesia nos está gritando de que tenemos que predicar. De que Dios nos pone a trabajar en un lugar secular rodeado de mundanos e inconversos porque quiere que hablemos de las buenas nuevas del Señor. ¿Me siguen, sí o no? Cuando eso lo olvidamos, venimos a la iglesia para ser bendecidos. Yo vengo para prosperar y cuando no prospero, me enojo con Dios porque he perdido el favor. Yo creo en un Dios próspero. Pero que si por alguna curiosa razón Dios dice no es el tiempo de que prosperes. Yo creo en un Dios que sana. Claro que sí. Pero que si Dios dice todavía no es el momento que te sane. Es el mismo Dios. No es que Dios de pronto se vuelva un pusilánime. A veces es un Dios fuerte, a veces es un Dios bueno, otra vez es un Señor feudal o dictatorial. No, Señor. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuanto lo creen, dígame, amén. Ahora, este es un llamado a la iglesia. A que tengamos mente de reino. A que no vengamos a la iglesia solo a recibir. Por eso es un servicio. Un servicio a Dios. Yo he estado en iglesias donde la gente viene como espectador. Quiero que me bendigan. Y no viene a dar nada a Dios. Quiere madera para construir su propia casa. Y no quiere construir el reino. Se olvida de construir el templo del Espíritu. Que es este el que tenemos la responsabilidad de mantener levantado a diario. ¿Me siguen, sí o no? Y el Señor dice hoy, si por alguna curiosa razón el Espíritu Santo te está diciendo que has usado madera para construir lo propio, entonces debemos más que nunca leer la crónica de vida de lo que le ocurrió a Geo y el pueblo. Yo sé que hay gente que dice, pero pastor, yo quiero recibir. Y vas a recibir. Pero cuando además de recibir, estás pensando en lo que Dios tiene para otros, en otros que necesiten. Cuando tienes la carga por las almas, recién entonces, damas y caballeros, comenzaremos a vivir un avivamiento, un mover de Dios genuino, que no es un mover basado en temblar o en sentir o en hablar en lengua, sino en gente que tiene carga por los perdidos. ¿Cuántos creen en eso? Dios, díganme. ¡Amén! ¡Aleluya! Y el Señor le dice a su pueblo a través de Geo, todo lo que ustedes hacen es en vano. Le dice en el versículo 6 del capítulo 1, siembran mucho y recogen poco. No se sacian, beben y siguen teniendo sed. Se visten y tienen frío. Y el que trabaja jornal es como que recibe su salario en saco roto. El Señor te está diciendo, les hablo a los que trabajan, trabajan, trabajan para pagar una casa que luego no pueden disfrutar. ¿De qué te vale comprar una casa y perder el hogar en el intento? No sientes en ocasiones que todo lo que haces es para pagar impuestos y ni siquiera tienes un derecho a reservar algo para decir, lo voy a disfrutar. Hay gente acá que dice, cuando me jubile, cuando me retire, cuando se case mi hijo, cuando se muera mi suegra. Y eso nunca ocurre, esencialmente lo último. Y el Señor da una palabra y dice, ¿saben por qué? Porque han perdido mi favor. Todo lo que haces es en vano. Buscas mucho, hallas poco. Guardas en la casa y yo lo disiparé de un soplo. Dice Jehová, ¿por qué? Y vuelve a dar la razón para que quede claro. Porque mi casa está desierta. Y todo lo que puedes amontonar en las cuentas bancarias no te servirá. Si en un momento pierdes la visión de por qué tenías ese dinero. Porque hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero en el banco. Y si tú puedes asimilar lo que es la riqueza del espíritu, el dinero es una herramienta nada más. Y el Señor dice, todo lo que amontonen será en vano. Miren, yo me siento muy bien cuando me canso para Dios. Cuando llego a la cama y estoy exhausto, termino un libro o viajo, vengo de un avión con el jet lag, los cambios de horario. Yo estoy feliz porque sé que estoy diciendo, Señor, estoy dándolo lo mejor que puedo. Y es maravilloso gastarse para Dios. Frederick Clemens, que fue un misionero que murió en la República Argentina. Sus últimas palabras fue, vale la pena gastarse para Dios. Don Federico no hable, vale la pena gastarse para Dios. Y había muchos pastores así alrededor de mi denominación. Recuerdo que le decían, Frederick no hable, vale la pena gastarse para Dios. Y falleció. Yo le digo a mi esposa, yo quiero bajar al sepulcro gastándome para Dios. Habiendo dejado una huella, que la gente sepa que algún día estuve por aquí. Que la gente sepa que estuve vivo y que traje una visión y que la visión sigue viviendo, aun cuando yo ya no esté aquí. ¿Cuántos tienen hambre por algo así? Díganme amén. Ahora, no te estoy diciendo, deja el trabajo. Digo, tenemos que recuperar el favor de Dios. Dios, tus domingos no pueden ser más depresivos por la noche. Porque mañana es lunes. Tenemos que disfrutar los lunes. ¿Qué nos pasó? Que el lunes de pronto se endemonió. Hay gente que es feliz cuando sabe que es un fin de semana largo, cuando el lunes no hay que ir a trabajar. Pero el solo pensar que el lunes se van a encontrar con la misma falta de empleo, el mismo jefe, con la misma familia, dice, no, por favor. De hecho, hay gente que se levanta, amanece en su cama, mira hacia el lado y dice, oh, señor, por favor, ¿por qué? Pensé que era una pesadilla. Lo ve caminando al marido entre la oscuridad y dice, señor, quien sea ese demonio, sácalo de la casa. ¿Sabe que es el marido? No, no, es broma, broma, broma. Dice el señor, yo hice venir, todo está en ajeo, pueden leerlo en sus hogares luego. La sequía sobre los campos y las montañas, sobre tu trigo, sobre los animales. A mí me sorprendió esto porque yo siempre escucho que si uno hace un pacto con Dios, si uno le da diez, Dios te tiene que dar mil, así funciona. Es el Dios de la cajita feliz. Lo frotas y simplemente, yey, Dios te prospera. Tiene que funcionar y si no funciona, te faltó fe. A mí me enseñaron eso mucho tiempo. Sin embargo, veo un Dios que de pronto dice por alguna razón, yo permito la sequía. Que no estés feliz con lo que estás haciendo no es culpa del diablo. A veces el diablo no tiene la culpa, pobre, no lo culpen. Hay gente que lo ve al diablo en todas partes. Ay, el diablo está sobre mí. No eres tan importante para que el diablo esté sobre ti. Primero que el diablo no es omnipresente, no está en todos lados a la vez. Será un demonio menor, un raquítico, no es el diablo. Ay, el diablo está sobre mí, dicen algunos. No, 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 él no es el diablo. Es producto de hacer las cosas mal. Y cuando uno hace las cosas mal, pierde el favor de Dios y hay un dique. Y de pronto la sequía viene para tu vida. Les hablo a los que viven una sequía sentimental. Una sequía en los sentimientos, en los afectos. Hace años, yo digo, la sequía financiera, uno se ajusta, se para en una piedrita y hace el equilibrio. Y si antes tenía cinco habitaciones, ahora todos comparten una. Pero la sequía de los afectos, mi querido, te carcome el corazón, el alma, se te mete por los poros, ¿o no? Duele. Y cuando eso duele tanto, uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué hice de mal? Tenemos que reflexionar porque si Dios permite la sequía es porque es una señal, una alarma. ¡Danger! ¡Danger! De que hemos perdido en el camino el favor de Dios. Yo quiero vivir siempre bajo el favor de Dios. ¿Lo quieren, sí o no? ¿Cuántos allá arriba quieren el favor de Dios? Díganme, amén. O sea, ¿cuántos quieren el favor de Dios y que nunca se les vaya? Atrapadlo, de que nunca se les vaya. Yo quiero ese favor. Y el Señor le dice a ustedes, por construir su propio egoístamente, su propio hogar, han perdido mi favor. Y si Dios se tiene que valer, no quiero asustarlos con esto, no crean que es una profecía negativa. Pero miren, yo tengo amigos que han dicho, cuando me iba bien yo ni pensaba en Dios. Y en un momento Dios me puso un stop y me quitó de la jungla de cemento y me llevó a un claro de sequía. En esa sequía vi a Dios más que nunca. ¿Saben qué aprendí con mi amigo? Yo quiero ir al claro por las buenas y no por las malas. Yo quiero buscar a Dios todas las mañanas, levantarme una hora antes y orar a Dios. Para que Él no tenga que llevarme por la fuerza. No quiero buscar a Dios en la cama de un hospital. Yo quiero buscar a Dios con salud. Yo quiero buscar a Dios cuando puedo buscarlo, en el momento que pueda hacerlo, haciendo espacio en mi agenda. ¿Cuántos quieren ese Dios? Díganme, amén. Ahora, ¿estamos dispuestos a recuperar su favor, sí o no? Y Dios le dice, ok, yo estoy diciéndole que construyan mi casa, así que esta es la orden de Dios. Le dice, en el versículo 8 del capítulo 1, suban al monte, digan conmigo, suban al monte. Les hago repetir para que no lo olviden, suban al monte. Y traigan madera, redifiquen mi casa y pondré en ella mi voluntad y seré honrado. Los discípulos esperaban en el aposento alto. Jesús subió al monte a orar, Moisés subió a la montaña. Ahora, como van a construir mi casa, la madera la quiero del monte, dice Dios. Suban al monte, suban de nivel. No me agarren la madera que usaron para sus casas, suban al monte. El Espíritu Santo está llamando a orar, nos está llamando a aclamar, nos está llamando a interceder. Hay gente aquí que fue, hay mujeres que fueron mujeres de oración por años. Y victorias en las esferas naturales se dieron porque ellos pelearon primero batallas en los lugares celestes. Y de pronto, desde hace años, el oración se reduce a ibanar dos o tres palabras antes de comer. Amén. Entre que la pizza va del plato a la comida, ahí intercedió por África, por Japón. Otros La Biblia era su manual De vuelo Y cada noche, no pasaban una noche No se iban a la cama sin leer uno o dos pasajes Aunque sea de proverbios, de salmos Cada mañana iban y era su brújula Pero algo pasó Hoy lo último que ven es el noticiero Hoy lo último que ven es lo que aparece en televisión Y entonces esa es la música que te queda en la cabeza Y Dios quiere hablarte por las noches Y tu depósito está lleno de tantas cosas Entonces un hábito bueno es reemplazado por un mal hábito Y pierdas el foco Dios quiere hablarte Dios quiere tenerte en quietud Ayer yo le decía a los líderes Dios siempre habla igual No es que grita a veces y a veces susurra Cuando lo escuchas lejos Adivina quién fue el que se movió Pero Dios siempre habla igual Y Dios dice calma tu alma Porque yo quiero hablarte Sube al monte Quiero que me acompañes a un nuevo nivel Lo peor que nos podría pasar mis amados Pueden bajar las manos Es que nos estanquemos Y no vayamos a buscar madera al monte Dios permita que haya mucha gente Pidiéndonos Dante, Liliana Yo quiero orar Además de la oración regular Quiero venir otros días en la semana Busquemos al Señor De otro modo viviremos de espiritualidad prestada Y yo no voy a prestar mi espiritualidad Mi Dios es tu Dios personal y privado Y te espera en la habitación Y dice quiero tener una relación contigo El que habita al abrigo del altísimo No dice la Biblia el que visita Sino el que habita Voy a terminar con esto Comenzaron a construir Dice la Biblia Todo el pueblo trabajaron Porque querían recuperar su favor Y en un momento Voy a decir esto Y quiero que me presten mucha atención Como el resto del mensaje En un momento Ellos construyeron Y los más viejos Comenzaron a llorar Porque lo que estaban construyendo Nada se parecía A la majestuosidad del templo de Salomón 68 años atrás Lloraron a punto tal que Esdras le dice Yo sé que ustedes vieron una gloria Tremenda en el pasado Y lo comparan con esto Y dice esto no se compara en nada A lo que teníamos Y están llorando Por lo que ocurrió Y lo que pasó atrás Y eso no les permite ver Lo que pasó adelante Hay mucha gente Que se quedó En lo que Dios hizo atrás Y no pueden ver Lo que Dios tiene para adelante Pero hay un momento Donde Dios dice Bueno basta Basta de mirar para atrás Así en el camino Alguien haya perdido su favor Dios dice Lo que yo tengo para adelante Es mayor La gloria postrera Será mejor que la gloria primera Ese es mi Dios Ese es tu Dios ¿Cuántos lo creen? Díganme Amén Ese es nuestro Dios ¿Cuántos creen Que viene algo mayor? Díganme Amén Aleluya Santo La gloria postrera Será mejor que la primera Pero hay requisitos Claro que sí Dios le habla a Geo Y le dice Mira Habla con los sacerdotes Porque no están entendiendo Cómo funciona este negocio Y les planteó lo siguiente Oh yo tuve que leer esto Dos o tres veces Digo Señor Cómo algo tan claro Se me ha pasado por alto Por años Perdón En mi ignorancia teológica Si alguno llevare carne santificada En la falda Escuchen esto Porque aparte es comiquísimo Si un sacerdote lleva carne Santificada en la espalda En la falda Perdón Y con esa carne Por el vuelo de la falda Está en la Biblia esto No lo estoy inventando A Geo 2.12 A Geo 2.12 Si alguien van con el asado Argentino santificado Y con la carne santificada Tocan pan Hacen así Tocan el vino Tocan la comida Con el vuelo Una pregunta dice Dios El que haya tocado Con la carne santificada El púlpito La planta ¿Eso hace que el púlpito Y la planta sean santos? Se lo pregunta Dios a Geo Dile a los sacerdotes Que te respondan Les hace un test Porque estaban construyendo La casa otra vez Y esto tenías que quedar claro Si la carne santificada Está en la falda Y con la falda Van tocando otras cosas Lo que tocan ¿Queda santo? No Dijeron rotundamente Los sacerdotes Era verdad Estar rodeado de santidad No te hace santo Cantar en el coro No los hace santos Estar ahí entre los músicos No los hace santos Servir entre los sujeres No los hace santos El entorno No te hace santo Si vives como un demonio Seis días a la semana Y cantas dos horas Esas dos horas No te van a santificar La santidad No es de afuera Hacia adentro Es exactamente al revés Y el entorno Por más que te toque Por más que te pongan la mano O que adores O que te agarre Y te agarre la chiripiorca No te va a santificar Que la santidad te toque No te santifica Que quede claro Pero el señor Sigue con el test Y le hace otra pregunta Que a Geo se las hace A los sacerdotes Si un inmundo Toca un cuerpo muerto Por leyes de salubridad En Israel Quien tocaba un cadáver Tenía que pasar Por ciertas Técnicas de purificación Luego Porque mientras que había Tocado un cadáver Era inmundo Entonces el señor dice Ok Que la carne santa Te toque No te hace santo Ok Pero si alguien toca Un cuerpo muerto Y después con la mano Del que tocó el cadáver Toca Algunas de estas cosas La vianda La planta El parlante ¿Eso los hace inmundos? Si Porque todo lo que toca Lo deja con inmundicia Es como que alguien Entra con barro Aquí en la iglesia Donde se sienta Deja barro En la alfombra En las sillas Donde se sienta Queda manchado Deja barro Es diferente Tocar lo santo No te hace santo Pero alguien Que toca la muerte Dejará Dejará con inmundicia A los demás Muéstrenme A alguien Que durante la semana Esté tocando la muerte Esté pecando Aún en lo profundo O en lo oculto Y les mostraré Cómo arrastra A su familia A sus hijos A su mujer A que el favor de Dios Se ha quitado de su hogar Toca la muerte Y luego toca lo santo Y verás lo que ocurre Eso es lo que el Señor Quería que tuvieran en claro Tú tienes que hacer Un propósito De vivir en santidad Para construir mi casa Por eso es que quiere Que subamos al monte No es orar más tiempo Lo que nos está pidiendo Sino orar de manera diferente Y no crean que le estoy subiendo Los requisitos de admisión Dios no busca gente santa Santifica al que busca Dios va a santificarte Porque te ha buscado Con una montaña de errores El tema es Que no nos demos cuenta Que Él nos quiere santificar El Señor dice Por más que vengas a cantar La alabanza No te va a cambiar La adoración No te cambiará Si es que tocaste muerte Durante la semana Muchachos Nadie ve tu fornicación Pero has tocado inmundicia Y lo que toques Lo que toques Has de maldecirlo Entonces tienes que cambiar Tu vida Tienes que revertir tu vida Si vives en adulterio Tienes que dar un giro De 180 grados Santidad Tres veces santo El único atributo de Dios Elevado a la tercera potencia Santo 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 No dice que sea creador 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 Ni poderoso 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 Santo 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 Cuantos aman la santidad de Dios Dígame amén Y partiendo de esta base Oigan Esta es la palabra profética Que yo quiero transmitirle a la iglesia Esta es la palabra Lo medular Lo meollo Que Dios me ha mandado Que les diga La gente que dice hoy Pastor Dios me ha tocado Las entrañas Se me han conmovido He construido para mí Egoístamente estos años Quiero construir la casa de Dios Los que dicen Yo pensé que me santificaba Porque yo venía para Easter Y para Christmas Yo pensé que era santo Porque en mi casa Tengo una Biblia Encima de la mesa Tener una Biblia No te hace santo Saber los coros No te hace santo El infierno Está pavimentado De adoradores Que creen saber cantar No crean eso Lo que te hace santo Es decir Señor Entra a los Recovecos Más profundos De mi vida Estoy decidido A construir tu casa Entonces Antes de darle Esta palabra profética Yo quiero que ustedes Me respondan La última pregunta Que les haré hoy ¿Cuántos Habiendo oído Esta palabra Están dispuestos A construir La casa de Dios? ¿Cuántos dicen Señor Yo quiero construir El templo de mi espíritu? Todo lo demás Pasa un segundo plan ¿Cuántos? ¿Cuántos pueden levantar La mano y decir Oh Entonces reciban Esta palabra Que yo les voy a dar ahora Oh Rama Y está en la Biblia Ageo 2.15 Dice Mantengan la mano en alto Reciban este regalo Ahora Recibanlo Recibanlo Ahora pues Desde este día Iglesia Hispana De la Catedral de Cristal Te bendeciré Dice Dios Mi favor Está sobre ti Aleluya ¿Cuántos lo creen? Oh Aleluya Que alguien grite Y diga Aleluya 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 Desde este día Te bendeciré Denle un aplauso Al señores Señores Y al rey de reyes Aleluya Aplausos